Queridos amigos, este es un video aclaratorio. Que haya personas, artistas jóvenes, que canten nuestras canciones es para nosotros un honor y además una gran oportunidad de que esta música maravillosa se dé a conocer a las nuevas generaciones. Así que para nada nos molesta, al contrario, es un gran honor. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, María José grabó los temas de mis amigas. ¿De qué se trata? Yo lo único que dije, básicamente, es que cuando yo escucho que alguien canta Luna Mágica, yo me acuerdo de Rocío Ángeles. Cuando alguien canta Nuevo Amor, yo pienso en María del Sol, porque son mis compañeras y porque somos de la misma generación y además cantamos juntas nuestros éxitos. Entonces, pues claro, me tengo que acordar de ellas. Y si algún día alguien graba Lobo, pues habrá personas que se van a acordar de Dulce. Así que no hay de ninguna manera ningún dolo, mucho menos envidia, al contrario. Estamos felices de tener a María José con nosotros, felices. No hagan caso de esas notas amarillistas y mentirosas. Parece que no conocen que hay gente que lo único que quiere es meter la aguja para sacar hilo. No se tomen las cosas en serio. No todo lo que sale, no todo lo que se escribe y no todo lo que dice, no todo lo que se dice es cierto. Así que para nada. Les mando un beso y espero con ansias que llegue el momento de escuchar cantar en vivo a esta mujer con esa voz poderosa, hermosa, con esa voz cristalina, con esa voz nueva. Así que para nada. Les mando besos. Les mando besos. Les mando besos.